Muy buenas tardes amigos. Con ustedes, Rui Beck de nuevo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a jugar, voy a traerles una partida con Hanzo. Tenía muchas ganas porque es un personaje que siempre me ha gustado, o mejor dicho, es como que el único del que le agarré cariño con lo poco que le agarré video Bellwatch. Me encantó el diseño del personaje y yo cuando llegué a Iroh obviamente tenía que jugarlo, ¿vale? Y la verdad es que me ha encantado, tiene muchísima habilidad, muy parecido a su hermano Genji en cuanto a lo movible y demás. Me encanta la idea de que pueda pegar ataques básicos moviéndose y, ¿sabes? Como que cargando la flecha, eso me mola, mola muchísimo. Equipo compuesto por, ¿vale? Un support y cuatro asesinos, igual que allá. Así que en ese sentido, Ike equilibrado está. Lo malo es que, por ejemplo, Maltael no va a hacer nada con su pasilla prácticamente. Vale, voy con build de Q más daño para ver si puedo completar la misión rápido. Al menos Ranaros todavía está aquí. Uy, uy. Ya bajó Maltael, lo cual me parece bien. Bien. La clave de Hanzo es pegar la Q, ¿no? Completar la misión rápido, lo más rápido posible, ¿no? Vale. Ese es porque estaba quieto, si no hubiera fallado. Con las W, sobre todo, soy... es que soy malísimo, ¿eh? Lo bueno es que estamos ganando abajo experiencia con Maltael. Creo que se murió, se metió mal. ¿Vale? Vale. Voy a subir un momentico y también a bajar para tratar de... De completar misión rápido. Tratando de pegar a todos los enemigos. Ahí está Lunara. Bueno, no, me falta una más con Lunara, sí. Creo que solamente lo he completado con Ranaros. Uy. Soy malillo. ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale, sé que me faltan... ¿Carrigan, creo? Vale Creo que sin duda alguna esto Disminuir un poquito más la W No Ay, 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 estaba viendo otra cosa, eh Malísimo Vale Sobre el tema de las bullies y todo eso, como siempre lo comentaré al final de la partida A ver cómo va todo Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, si no vamos a esto, algo, no peleemos ahí Si estamos perdiendo a la teamfight, entonces vamos para abajo Vale Nos está matando mucho más de lo que es Me falta Karrigan y Keltuzat Esto ya lo pasé Vale Vale Perdón Tenemos Maltael y yo también lo hago súper rápido, entonces no sé por qué deberíamos Deberíamos ya haber tenido esto listo hace rato Mira esto Mira esto Eso es otra cosa que... ¡Epa! Vale Vale Toma Swing El killer, eh Vamos a tomar abajo Falta Keltuzat y Karrigan, como digo ¿Qué es esto? Y también lo estoyendo ¿Tú te apasiona? Toma Sapos Estoy escandente Chaval Oh, que buena No falles Oh, es que increíble Lo pego contra la pared Y uff, que se hace súper rápido esto ¿Quién me falta? Creo que me falta el Keltuzá, ¿no? Dos golpes más el Keltuzá O sea, voy a buscar el donde esté el Keltuzá Está aquí abajo, ¿cierto? Sí, están todas aquí abajo Ahí está Ahí está Falta uno más Buenísima Mientras se puche arriba Ahí está Y minuto nueve No está mal Más allá de todo Creo que vamos bien esta partida En cuanto a daño Es que es la clave De poder Hacer daño Con Hanzo La verdad Creo que se está metiendo mucho Ah, mira Ya dio diecinueve K De daño Lunara obviamente más Porque es un daño sostenido Continuo Con el veneno Pero ¿por qué no puchea? Toma Swing Es que ya la La distancia que agarra Ya después de completar esa misión Es que es ridículo, tío Toma Chas Cualquier idea Que estamos Con penetradísimos Buenísima flecha Esa la mía No es que quiera presumir No, pero Oh my god Toma Vale Supongo que De decente No sé si los hago solos Sí, supongo que es decente Y como tienen tanta movilidad Me gusta Hasta fallan los Los mercenarios De darle Es que tiene full Mira, viste la alcance Esa Uff Vamos bien La partida va bien La verdad Ellos ven Aquí se van a poner A ser los de abajo Lol Lol, buena Nada más entre Marta Él y yo Lo hacemos súper rápido Esto, eh Vamos Para abajo Deberíamos Bueno Si mi equipo va o no Wow Es que Fíjense eso Cómo se hace Es increíble Lo Rotísimo Ay Mala flecha No me ha gustado mucho Ir con build de doble Por eso Porque soy todavía No soy el mejorcito Con esta Sin embargo Como ven He hecho daño Más allá de todo Va a ir malta él Sé que no está mal Exacto Puse arriba Está bien Vale Vale Sígueme buscando Toma Swing Mientras Mientras Está pusiendo Allá arriba Yaina Ah, es que lo terminó Agarrando malta él Ah, no Este es el segundo Yaina Es el segundo Terror Creo que teníamos Dos Exacto Es que la distancia Cuando compra Hace la misión Es ridículo Voy 8-1 Voy 8-1 La verdad es que Me ha ido súper bien Es que al principio Empecé perdiendo Obviamente No es fácil La verdad es que Hanzo Es bastante difícil Pero ya Ahorita Ya le he agarrado Bastante el gusto Y la verdad es que Es divertidísimo En mi opinión Obviamente ¿Por qué no lanzó La flecha Y por qué No la va a salvar Me explico Ya va a morir Vale Vale Si estaba La visión De Lunara Allí Es porque Es porque Estaban haciendo Sus merces ¿Vale? No la agarres No la agarres Tío No la agarres Ah Iba a agarrarlo Y ya Este level Se va Se los hace Súper rápido Con un flechazo Increíble Uy Obviamente Si le doy ¿No? Vamos Adelantar Esta línea Es que es ridículo La forma De limpiar Merces Es ridículo Puedo ir con ellos Allá abajo Porque yo tampoco Voy a hacer esto Solo Push Terror ¿Vale? 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 Si metía mi flecha ahí Iba a morir, o sea Me iba a meter en una boca al lobo ¿Vale? Estoy haciendo una buena partida Mi equipo, ah meh Es medio meh ¿Vale? Uy, no me dio chance de curarme Hago esto y me voy B Creo que no va a poder hacer, eh De bromita Es que fui con poca vida y yo tampoco No estaba esquivando nada Dios, podemos perder esta partida Y eso que íbamos bien, eh Podemos perderla Ya va, ahorita no Uy Nos hicieron el amor, tío Se mete malísimo el Maltael, eh Ellos también son malos, eh Está usando el Terror para pelear aquí Y mira, están desperdiciando todo el Terror, ve Y Maltael y yo Que nos lo comemos rapidísimo No hicieron nada con el Terror, eh Y yo Y yo Teo Y yo Y yo Y yo Asimundo type Teo Ya Y yo Y yo Tengo que decirles que hagamos esto Porque no vamos a hacer nada ahí Que el 2A está abajo ¡Ay! Y tenemos para otro terror Tengo ganas de agarrarlo yo ¡Buah! ¡Uy! ¡Gracias! Y le dije que pusiera top Y sigue, sigue peleando ¡Aquí, tío! ¡Aquí! ¡Oh my God! Estos tíos ¡Aquí terror! ¡Aquí! ¡Dios! Este es quiz match Y esto va a ser GG Babies Y ven Divertidísimo ¡Aaah! ¡No! ¡No muere! ¡Ruina! ¡Flecha! ¡10-1 me ha hecho, eh! No ha hecho El máximo daño Pero la verdad es que Oye, teniendo 4 asesinos allá Sobrevido bastante Mira El MVP El MVP Babies ¡Biches! ¡Perfecto! A ver Vamos a hablar un poquito del héroe Y más o menos la build que Que Con la que he ido ¿No? Buenísimo Si ven Ya soy Level 7 con Hanzo No soy un experto Pero al menos lo puedo manejar ¿Vale? ¿Qué me gusta de Hanzo? ¿Vale? En general Me gusta que sea muy movedizo Me recuerda mucho a A Genji Pero Genji me parece mucho más difícil Y Genji me considero malísimo Pero me gusta el diseño de él Y lo que Una de las cosas que más me gusta Es su rama de talentos ¿No? Toda su rama de talentos Me parece que todas las builds Son viables De hecho Casi Hay build de Q Build de W Y una como de ataques básicos Y todas De verdad La he visto Una me ha jugado Más que otras Obviamente Y me parecen viables ¿Ok? Me fui con build de Q Esta vez ¿Vale? En el que Es que es la que hace Mucho más daño A ellos tener tan Héroes tan poca vida Me los mataba tan rápido ¿No? Además el alcance De la Q aumenta tanto La recompensa es tan buena Que vale la pena ¿No? Entonces Eh A ver Puedes ir con Si quieres Vas más orientado A hacer campamentos De un mapa Y demás Eso es mi interpretación ¿No? Vas con build de Q ¿No? Y además Si eres bueno Pegando con la W ¿No? Hay que ser hábil Para eso ¿No? Y me parece que soy mejor Con la Q Más allá de que No es fácil Tampoco Pero no me parece Que haga tanto daño La La W Como la Q ¿No? El ataque básico También es bueno Porque te aumenta Velocidad de ataque Sobre todo ¿No? Eh La recompensa De la Q Por eso la veo Impresionantemente buena Por eso me gusta Aumenta su daño Y el alcance Es impresionante Eh Bull La Talento 4 Es que me encanta Una otra de las cosas Que me encanta De Hanson No sé si lo dije al principio Es que Después del Talento 4 Tienen una limpieza De líneas Muy Muy decente Todas Absolutamente todas Depende con la build Que te haya sido Es limpieza de líneas Así que Si has mejorado la Q Vete con build de Q Prácticamente Sería No Y obviamente Si has elegido En el Talento 1 La redención Es mejor Simplemente Por los ataques básicos Ignora toda distracción ¿Vale? Básicamente las 3 Limpiezas de líneas El mismo El mismo objetivo ¿Vale? Perdón En el 7 Sin duda alguna Me han gustado Dos ¿Vale? Si bien están divididos Igual por Q W Y la pasiva Creo que La mejora De la Q No es Significativamente Interesante Como la de la W Y la pasiva Porque esta Me reduce El CD Y el coste de maná De la W Otra cosa Muy buena Que tiene Hanson Es que No sufro nada Pero nada De maná Y eso es que Se está spameando Todo el tiempo La Q Algo que me ha Impresionado De verdad Que bastante Spameando Incluso Muchísimo La Q Y la W Y no siento Nunca he sentido Problemas con el maná Creo que eso Creo que eso es lo que Está algo Fuerte Me parece Entonces Y más con esto Con esto me parece Que es imposible Que le falte Para nada Además que Reducir El CD De la W Me gusta muchísimo Sobre todo Para hacer Alcambiamento Jefe Rápido Como vemos Es buenísimo Y la última No está mal Solo si Que de hecho Es la más Se cogía Según Hotslog Pero solo si Hay héroes Con armadura Me explico Y como por ejemplo Está muy competitivo Por ejemplo Cringris Es buenísimo Hacerlo Porque se la quita El Artas El Nubarak También ese tipo De héroes Que reciben Bastante armadura Contra el Garrosh Es una maravilla Así que Los dos Depende Del equipo enemigo Sobre todo De la W Perdón Del talento 10 El ulti Sobre todo Ya lo han visto Me encanta muchísimo Más La flecha del dragón Porque se permite Para mucho más combos Ya lo han visto Es impresionante Lo bueno que es Y en la mejora del ulti En que te regresa Directamente el mapa Es buenísimo Me recuerda Al Chau Chau De Chromie Solo que te da stun Y además me regresa El mapa No es que me regresa El core Y tengo que esperar A llegar a donde me equipo Este me vuelve a regresar Una cosa impresionante Cosa que me gusta muchísimo Un golpe de dragón Lo he usado No es mala La verdad Donde más me ha gustado Es equipos muy Juntos Eso es donde la veo Factible En equipos muy unidos Aquellos equipos Por ejemplo Me recuerdo Aquellos equipos Como usan Cuando tiran a morales Por ejemplo Equipos muy pegados Con doble tanque Cosas así Que van todos Al mismo Por ejemplo Si van al mismo punto Por ejemplo Los sagrados infernales Usan todos Sabes Ese tipo de estrategia Pero por lo menos Para combate el dragón Y lo veo factible Usar el golpe de dragón Me explico No lo sé La veo en ciertas composiciones Y depende como vaya la partida Lo veo posible Ya un segundo Vale Entonces ahí está Ahí se los he dado Su conveniencia Porque hace bastante daño Eso sí Pero vale Que es que tiene una canalización Y es como que Todo el mundo te la ve O sea ya el nivel pro Todo el mundo te la ve Aquí las tres Son de escape Vale Y sin lugar a dudas Se las tres La he probado Pero el Yaguzame Como lo han visto Es increíblemente Tanto buena Como para escapar Que ya tenía escape Entre comillas Con la pasiva Pero Tanto para gankear A un héroe O sea me explico Esta lo que te permite El Yaguzame Es que después de usar la D Además De De Además de usar Una montura Me da un 20% De velocidad De movimiento De montura O sea Que si el otro Usa montura No te va a alcanzar Tampoco Olvídate Ya te has escapado Pero es que además Si te escapa Ajo la D Te montas directo Me explico Entonces lo que hay que Obviamente Tratar de acercarse A una pared Pero ya directamente Prácticamente te escapa O sea Es increíble Es muy muy buena Pero también para gankear Es impresionante O sea Si se escapa Alguien con un poquito De vida Y si el ha mejorado La Q Y tiene más Más alcance La flecha Lo alcanza Y lo mata Me explico Porque el ataque De la Q Es impresionante La flecha Hace mucho daño Así que Sin duda alguna Yo recomendaría Usarme En la 16 Veo las factiles De las dos Últimas Vale Así siempre Uso las flechas Perforantes Sobre todo Porque Tanto la Q Como la W Atraviesa un objetivo Más Eso es lo que hace Que para mi Empiece a hacer Bastante daño Hanzo Hanzo Al partir Del 16 Bastante Y empieza a hacer Como un daño En área También a héroes Y en matas gigantes Obviamente Para composiciones Doble tanque O hasta triple tanque Que he visto Es factible Y lo uso Pero en general Uso flechas Perforantes Y en el 20 Sin duda alguna Las dos mejoras De la ulti La mejora De la E Prácticamente poco La usa Si bien la visión Es buena Pero hasta ahí O sea No necesitas Mejorar esto Wow A menos que haya Invisibles Por todos lados Pero aún así Los sigilos Ya prácticamente Se ven Con la W Los ves O sea Los sacas De sigilo O sea Que no hay Nada de problema Y dale Una segunda carga A la D Si ya estás escapado Para que La vas a volver a usar No la veo Las mejoras De los ultis Si hay en el lío Uno Obviamente mejora El golpe de dragón Las dos mejoras De la ulti Lo mejora Considerablemente Ambas Así que Sin duda alguna Es la mejor opción Bueno amigos Espero que hayan disfrutado El día de hoy De este Gameplay Con Hanzo De esta partida rápida Seguiré subiendo partidas Más de Hero League Que ya subió un rango Espero seguir subiendo Y bueno amigos Contento de que esté conmigo El día de hoy Chau chau Los quiero